Ayer, hoy, mañana Todo el mundo contra mí Aunque sean millones y millones no podrán La verdad eterna es el principio y el fin El alfa y el omega Si el mundo te aborrece Hará que tu locura se transforme en calma Eres mi guardián Eres mi abogado, mi juez, mi regalo Creo en tu promesa En la naturaleza, divina justicia ¡Hey! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Hoy! Todos los medios contra mí Aunque sean millones y millones no podrán Mi guardián Estelar Es el principio y el fin El alfa y el omega Si el mundo te aborrece Hará que tu locura se transforme en calma Eres mi guardián Eres mi abogado, mi juez, mi regalo Creo en tu promesa En la naturaleza, divina justicia Salvación, siguiendo tu estrella Mi nombre, en el libro de vida Salvación, siguiendo tu estrella Mi nombre, en el libro de vida Salvación, siguiendo tu estrella Mi nombre, en el libro de vida Hey, hey